En horas de la mañana, representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito a cargo del fiscal Julio del Carpio, el jefe de operaciones del ALA, el subgerente de Defensa Civil Manuel Llarasca, entre otras autoridades, realizaron una inspección para verificar los trabajos de limpieza, descolmatación y reforzamiento de la ribera del río Ica. Las zonas inspeccionadas fueron el Puente Socorro, sector de Moyendo, Poruma, con puertas de la Bocatoma de Tacaraca, Puente Los Maestros, a 300 metros con dirección al sur. Para ver cómo se va a aplicar. Esto es una muestra de cómo van a quedar las compuertas, porque el agua va a venir y va a golpear. Bájala, bájala, bájala un poquito. Ya, ahí queda. Tres meses, enero, febrero y marzo. Y así tiene que ser en todas. Toditas. Y allá arriba tenemos que ser igual. Ya. Muy bien, después que esté, le voy a invitar para que te haga un actito. Ya, correcto. Y pasale a todas las conclusiones. Ya, entonces, con esas atingencias, nos correspondería entonces el último punto. ¿Ya? Listo, vamos. Correcto. La segunda visita que está haciendo el Ministerio Público. La primera visita fue el 12 de agosto. En acta, el alcalde se comprometió que los cinco puntos críticos que habíamos verificado, iban a estar ya finalizándose en este periodo. Lo que estoy encontrando es que no se ha realizado ningún tipo de trabajo, pese a que cuando se hizo la primera visita sí había trabajo de limpieza, porque hay fotos que corroboran que había maquinaria, el río estaba limpio. Sin embargo, un mes después estoy encontrando que todavía no se han ejecutado los trabajos. En esta segunda visita, Defensa Civil me está comunicando que va a ser el día de mañana que se va a ejecutar, lo cual también genera preocupación por parte del Ministerio Público. Segundo, también hemos visto que están soltando el agua, y aquí el ALA también tiene que responder, sabiendo que los trabajos todavía están pendientes, ¿por qué soltan el agua? ¿Cuál es la urgencia? Sabiendo que la importancia es a la población. Entonces, yo debo exhortar, de todas maneras lo voy a hacer en acta, y exhorto que el señor alcalde, con sus funcionarios, agilicen esto, tanto municipalidad como el ALA. Porque si no, finalmente, si esto se sigue posponiendo, va a generar consecuencias a la población. Entonces, reitero que estamos exhortando a la municipalidad, en vista que ya pasó un mes de la primera visita, y todavía no se están ejecutando los trabajos que son urgentes, los alcances y percances que ya acabo de mencionar. ¿A qué se debe la demora en todo caso? Bueno, yo les diría que esa información se le dé la misma municipalidad, están diciendo que ya mañana lo ejecutan, pero este mes demora, se genera preocupación para el Ministerio Público. ¿Esta exhortación tiene algún plazo hasta cuándo? No, ya finalmente, como ya hemos esperado un mes, entonces finalmente vamos a emitir resolución exhortando al señor alcalde, bajo el perjuicio de las consecuencias que pudieran suceder a futuro, si es que esto no realmente se termina como debe ser. No se puede ser excavar por excavar, limpiar por limpiar, no. ¿Correcto? Bajo esos parámetros cabe una responsabilidad al menos mínima administrativa. ¿Correcto? Y si eso genera un resultado...